de hacer los estudios, ya que el gobernador de un año no lo quiere hacer en dos años, ni ha destinado presupuestos para ese rumbo. Entonces, que va a promedio nacional, que tiene que ver con carreteras, y bueno, y que es una unidad ejecutora. También hemos pedido a la presidenta del Consejo de Minutos que también dé un decreto de urgencia para que encargue a la propiedad nacional para que haga los estudios y que disponga de los presupuestos de pideicomiso para esta inversión de los documentos. Le hemos pedido al gobierno regional y nacional a ver cuál de los dos entes de gobierno lo hace. Si no hace gobierno regional, en buena obra, con eso se dispone y ya, este año, debe comenzar los estudios. Y si no hace, el gobierno nacional a través de la urgencia, en buena obra. Por eso es que nos decepciona grandemente cuando acá habla de un contrato, sola bien, de Yurimaguas, teniente de San López. Bueno, en otro contrato, el otro le dice, el oficio no reitera que se dé la plata para el estudio de la carretera de Yurimaguas-Santaculaguna. Pero ese ni siquiera lo responde. ¿No? Ahora, pero tampoco le dicen que este documento que nos dio el ingeniero, ¿qué hay de la carretera de Yurimaguas-Geveros? ¿Qué hay de la carretera de Yurimaguas-Santaculaguas-Moyomamba? ¿Y qué hay del puente sobre el río Guayal? Esas son las peticiones que hace dos años tuvimos que quitar a la plataforma de lucha. Y no me dicen que no conocen. Y lo hemos reiterado. Inclusive, el Instituto Villar Provincial, a nuestra solicitud, elaboró un presupuesto para todos estos ejes carreteros que estaba mencionando, incluido el puente. Le enviamos completo el documento a Yairí. Le hemos reiterado después de un mes. Nunca nos contestó. ¿No? Entonces, acá solamente nos salen un contrato de Chucuyaca y luego un oficio reiterado para Santa Cula 1. Entonces, no se ha cumplido esa petición de poner, elaborar o exponer el decreto que se está hoy con el gobierno nacional y también la ordenanza nacional o resolución ejecutiva regional para que se disponga eso. Es decir, si esto no se da, entonces sigue, pues, en la cerquedad de no hacer nada. Bueno, esta es una gran contradicción con el amigo Johnny. Bueno, me dicen que lo están invirtiendo un montón. Pero mejor no hablamos de la ganadería, ingeniero. Perdón, este, Johnny. Porque el otro día fuimos ya a una reunión y encontramos ganado con enfermedad, con la verruga. Un torete de seis años que está ahí el documento que tiene la compañera. Es el informe técnico de un ingeniero genético que va a pasar en el proyecto ocular. O sea, ahí hay una... Ese dice es el proyecto de tres de desgracia. Pero para el equipo, pues, es un proyecto excelente y es muy bueno para propaganda, para mentirle a la opinión pública. Los alevinos, acaso no saben, el amigo Johnny, de que... Eso ahí se ha ganado 90 centavos por alevino. El expediente dice que hay que ponerle a la laguna un alevino de 3 centímetros y se compró uno de 10. Este de 3 centímetros costaba un sol. Y esto costaba 10 centímetros. ¿Cuántos se ganaron? No son 90 centímetros por alevino. Y cuando encontramos ¿Cuántos productores son? Son 650 productores. A mil alevinos cada productor son 650 mil alevinos que lo compraron en Almas y le entregaron al campesino, murieron 900 y se quedaron 100. ¿Y qué dice el coordinador antes de robo? ¿Qué es ese problema? No. Entonces, hay un... Hay un montón de contradicciones de estos problemas. El cacao 1, cacao 2, cacao 3, no sé de dónde están yendo. Todo eso es una cuestión que merece una inspección, una fiscalización típica para ver cómo lo está invirtiéndose. Como nosotros estamos ahí, ¿lo vemos? ¿Dónde está? Pero tenemos información que no está típico. Bueno, yo quisiera darle al ingeniero Peso para que nos dé una respuesta que de repente tiene algún lugar o tanto más y hay que para luego determinar qué hacemos ahora, ¿no? Ingeniero Peso puede usted hacerse. Bueno, amigos, ¿qué vamos a estar nuevamente? ¿Qué vamos a estar? ¿Qué vamos a estar? ¿Qué vamos a estar asfixiando? Bueno, estamos dos meses en el programa. Esto, primero felicitar la intervención del señor Alcárez y también de John. Lo otro pedí a usted, si me escuchen. Porque a John no les va a hablar. Pues así no podemos seguir. Hay que escuchar. No te excusen. Si estamos mintiendo o estamos llenando una ciencia. Para comenzar, a media ventaja hace un año menos. Y aquí el señor Centurión está haciendo una idea de ventaja. El día 20 de septiembre del año pasado se describieron dos proyectos. ¿Ok? De Lagunas, aquí no me dejan mentirón que está presente, de Lagunas se opusieron dos entidades, dos grupos que mandaron documentos al señor Alcárez y mandaron al Ministerio del Ambiente. Donde se oponían a que la carretera se haga de las normas a Uyemax. No es culpa nuestra, amigos. Pero nosotros seguimos trabajando y el día 23 de septiembre del año pasado estamos pidiendo ya el presupuesto a la entidad correspondiente. ¿Qué hay que tener el caído bien el señor de la región Centurión? Entonces no puede decir ese es un proceso, amigos. Entonces la media de verdad debe ser nada. Acá está en la cuenta del señor Centurión donde el día 21 desde el 21 de septiembre del 2022 estoy pidiendo la plata al señor del presupuesto de la región. En ese proceso en septiembre se convocamos en octubre en el comienzo del proceso y en diciembre en diciembre el contrato para hacer de repente el perfil de su guiaco a Urimado. ¿Por qué? Porque no querían hacer de la goma de la goma de Urimado simplemente. Luego se va al canal intervino y lo robo calmar las aguas y por eso que recién conversamos con el otro tramo de Santa Cruz y Urimado y ya con el apoyo de su alcalde. Entonces el trabajo que no daño pica, amigos, es conversar. Yo cada vez me voy a poner la cara y luego con el señor alcalde de la subvención porque así tenemos que trabajar no porque hay que tener que vivir y darse uno de ellos. El objetivo de la institución como dirección de transporte es usar la conectividad y no solamente el Irmado es toda la región con ellos. Pero en el tema nuestro estamos trabajando ya desde el año pasado en este tema de los expedientes de su guiaco a la Irmada de Irmada de San Aguas. Pero ¿qué pasa ahorita? En este proceso justamente quien ni siquiera está detrás del pago yo no trabajo en base a pagos a mí trabaja en base a los que pagos y se un profesor pudo ir a pagar a trabajar y trabajo todos los días. Por eso es que el día 24 evidentemente es un documento reiterativo aquí a un gobernador para que me transpiran a Alfonso para hacer los documentos detectivos que ya hemos conversado con los señores de Goyoy. Ahora, en el caso del señor se le pide que se le pasa el proviento y no hay un problema de ellos. Ese es ningún problema. El señor alcalde que entra a la potestad hace un salufuento y ese es de un día para otros. Si quieren que se le haga proviento y no hay un problema después de que ha acabado. es buena hora. Con todo por el supuesto. Con todo por el supuesto. Con mi, estoy hablando. Mi permiso, por favor. Gracias a ti. Entonces, esto es el deponado que me ha preguntado. Sobre todo. Es posible pasar si no hay un accidente rapidito. Es solamente un oficio del señor alcalde y está lleno de ese deporte. Es un hombre le mandaba a la vocación del proviento y le pago hasta allá la idea del doctor. No importa que se haya gastado en el premio. No hay ningún problema porque se depende directamente de mi persona del señor alcalde. Así que ahí no hay ningún problema para hacer el paso pero lo otro es que no solamente es de limón. Entiendo, entiendo. Igual, la mitad no tiene insultado en Putumay porque no ha hecho nada allá. Sin embargo, yo voy a ver en la carretera. Tienes que presupuestar la mitad. Y yo, con John, son muy injustos. Ustedes muy injustos. Johnny, de mi amigo, acaso, de mi hijo, mi amigo. Él sabe. Sin embargo, es el mejor gerente, sobre el nada en el momento. Para que vean. Rígan, para que vean. Y es más, que el señor alcalde se llegó alcalde y el señor alcalde está dando para eso. Y se perraron, de verdad. Y eso, ustedes, ya no te aprecian personal amigos y no se han experimentado nada. Yo debo seguir ahorita medio millón de cosas que a mí no me quieren dar. Si no necesito de transporte no me quieren dar. Y ahora, ¿para qué? Para que le van su paginaje. ¿A mí no van a quedar de qué? ¿Se entrevistó a pedir que no me dan ni un sopa para el paginaje? Hay que pagar medio millón. Entonces, ¿quién es que usted no agió? Entonces, eso es un medio para él, señores, esto puede también ustedes decir que no hacen nada. Bueno, bien, En resumen, el señor se perdió a nombre de todos los asambleístas, esa es la posición que tiene el señor transporte en este tema de la conectividad. Reitero, mi voluntad es ir trabajando de la mano en este asunto. No hay presupuesto, hay que tratar de arrancarlo un poco, a veces, poner hasta malcriado como lo tienen. Pero yo se le digo, así como que el señor señor no me quede. Oye, yo no he pensado que entre las catéas también está tan fácil. Aquí alguien me decía ¡Tos ahí, no sé si es así pues! Primero es la idea que solo un presupuesto de semana, seis meses, una penda o un año. Luego se usa el presupuesto, a luego sacar la legislación. No es tan sencillo. Yo espero, por lo menos siquiera, al terminar el mandato, que ustedes queden listos y con presupuesto asignado. Por lo menos, para eso me paga, señor. Se sabe que se ríe, pero este padre no cree, bacán, que yo te doy en mí mismo. Yo te doy en mí mismo, amigos, de verdad. Entonces, si nosotros nos ponemos de acuerdo, señor señor, si seguimos trabajando en la mano, podemos hacer muchas más cosas, pero si van a hacer el penthouse, son temas diferentes. Y cuando la maquinaria, es un proceso, que hay tres meses de procesos, entonces los procesos se refieren de losa, no hay que tener miedo de ganar, es el losa que determina un ganador, y ya el día 17, de abril, se convierte en un nuevo ganador de venir a la calle y entregarse a ustedes esas máquinas, con más de 8, una de minimax, y ustedes, me lo tengo que dar, 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 cuando digan que es poco, es bastante para nosotros, que les den 8 máquinas a ustedes, entiendes, y siempre, la 10 señora, pasada a 19, el gobernador, entregarse a sus máquinas, y es que, a la vez que hay, ustedes también tengan, puedan hablar con ellos, pero no de esta manera, por eso de acuerdo, ustedes, un grupo de 8, 10, que puedan hablar, no se molestan, y cuando el venga, tenga la palabra de lucha, es comer de morir, y por eso, es comer de hablar a ellos, ustedes están objuzcados, molestan, y con razón se molestan, de repente, y con razón, pero así, no puede avanzar, mira pobre de la ex, paténe, pobre de la que va a ir muy chocando, y no me decía esto, no me decía esto, de verdad, les digo por todo, por otra necesidad, entonces, el día 17, la señora me ha preguntado, el día 17 de abril, pasa que sea el gobernador, para que entregar la palabra, y nace que se acorre, ay, no me lo crees, en la tuya, porque yo voy a decir, en mi verdad, no crees, no crees, pretende decir, esta posición, algo más, se prende, amigos, yo me digo personalmente, este, díganos con claridad, estos proyectos, que usted menciona, de las carreteras, expedientes y todo, hasta ahorita, están en guireas, va a seguir, que dan en guireas, o se va a hacer, ejecución, o se va a hacer, ejecución, estas obras, en su periodo de ustedes, en su gobierno de ustedes, o va a quedar, para otro gobierno, amigos, a ver, les puedo explicar, que no, depende, ahora muy rápido, aquí hay un contrato, producto de un proceso, ante los, que duró tres meses, como el 12 de septiembre, el 30 de diciembre, firmado el 13 de diciembre, y fin de semana, ya están entregando ya, el producto, que es el perfil, depende del 30 de esto, el perfil de este, subyacu, a los demás, a los diferentes equipados, ¿y por qué no se hizo los demás, se hizo ese sentido? porque, en ese momento, se opusieron, dos organizaciones, de los eventos activos, de algunos, no se permitieron, hacer esa garantía, luego, ya se va a la carta, recordadamente, y intervino ahí, lograron, lograron convencerse, por eso, que ahorita los presidentes, retomaban ese tema, ya sería una zona, donde el 13 de diciembre, no son un solo tema, eso se divide en dos partes, y ahora, aquí, este dos fuentes, decía, se está riendo, porque si tiene 24, de la vida, así la vida, el pedido, el reiterado el pedido, el financiamiento, yo, el presidente, el señor Bernal, ayer, y con su comunicador, le dije, que esta semana, debe estar bien, y le van a empezar, ganas plata, para poder, trabajar, esto también, porque esto es una necesidad, pública, es más, también estamos trabajando, con el señor, congresista, acá, que le apreció un documento, que está acá, donde está pidiendo, la Secretaría de Interés Nacional, la carretera, de, la muda de Limagas, y Limagas, Santa Cruz, y también, que le pasa, la Secretaría de Interés Nacional, la Casa de Interés Nacional, está pidiendo eso, y pasa, para esa opinión, también estamos hablando, de esa opinión, si esta ley sale, entonces, tendría que garantizar, el financiamiento, pero nadie, no va a dar un solo, amigo, nadie, si no, tiene un expediente, terminado, y con resolución de aprobación, no ganamos nada, aquí, no se nos pasa a pelear, si no tenemos, un buen expediente, así que, con un mayor de mil diez, no va a tener, financiamiento, si no hay un expediente, terminado, y validado, por resolución de aprobación, esto, no vamos a tener, entonces, déjenos trabajar, por lo menos, siquiera, déjenos trabajar en esto, es correcto, entonces, el momento de opinar, debe estar, a través de, este mes de marzo, ya, 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 como, como, Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones quiere pasar la documentación al alcalde, al mismo tiempo compromete a pasar con todo presupuesto porque de nada vale de que usted le pase los documentales para que, pero el presupuesto y la otra pregunta es ¿cuánto usted ha venido con capacidad de resolutivo, dizquea, a esta comisión? Lo que yo quiero saber es particularmente en nombre de toda esta población ¿cuánto pues se ha invertido el presupuesto y insisto en esta pregunta, ¿cuánto se ha invertido el presupuesto del fideicomiso 2019-2020 y cuánto se va a invertir en este año del presupuesto del fideicomiso? Las tres preguntas, señor. Ya, la primera pregunta es que le puedo dejar el señor gerente, esa es su función él sabe cuál se me deja en su provincia En cuanto a nosotros un millón y es separado de parte un millón 950 mil soles se ha pagado por el estudio de su turista por arma y un imán en la inversión aquí en la provincia lo sale aquí el señor gerente es su chame lo tengo que recordar en su momento ¿qué hora era la pregunta? ¿cuál era la otra pregunta? eran tres preguntas perdón eran tres preguntas el fideicomiso ¿cuánto se ha invertido el presupuesto del fideicomiso en el presupuesto de la provincia de Alto Amazonas ¿cuánto en el 2020 y cuánto se va a invertir en el 2021? esa es la respuesta la respuesta que tiene el señor el señor gerente el señor gerente el señor gerente el señor gerente yo le voy a hacer llegar un informe detallado de toda la inversión al señor segundo centurión para que con cifras exactas para que les vea para los 10 años ¿por qué no se ha invertido en la infraestructura agrícola es justamente el tema de las actas de compromiso con el gobierno porque no sé si ese presupuesto está asignado para hacer el estudio de todo lo que está mandando ¿por qué se ha desviado otras cosas el presupuesto del fideicomiso? miren las necesidades dentro de la provincia son muchas ¿cómo que no va a valer el agua? si del agua vivimos el agua es prioridad como ustedes dicen es prioridad entonces como dice el señor alcalde nosotros debemos debemos de hacer de capacitar al gobernador para que se mayor inversión hay en el agua creo que ya hemos invertido demasiado en lo que es infraestructura educativa a pesar que hay muchas necesidades hay muchas necesidades lo que hasta ahora se ha invertido en 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 la agricultura es en los dos proyectos el proyecto ganadero y el proyecto peces un promedio de 28 millones de dólares eso es lo que les digo gracias finalmente amigos para terminar con mi intervención por favor si me permite un momentito en cuanto al documento que se ha hecho mención que le envié el día 24 al señor gobernador acá está lejos porque eso nos decía nuestro amigo centurión donde le estoy pidiendo ya hay un oficio que le envié en el 21 en el 21 yo lo que le pido en el 21 me pedí a ese fuerza aquí en el entero sin embargo desde allí yo conozco con justamente a reyes de estos bonificos se lo ponen a su oficina y me ha agradecido que si me va a brindar el dinero para hacer estudio de perfil de lagunas a en el barco estamos ya trabajando las bases máximo 30 días están lanzando ya el proceso demora tres meses el proceso entiendan que yo también quisiera hacerlo más rápido pero lamentablemente no sabemos hay reglas de cumplir las normas son para ellos para cumplir ok entonces ustedes fácilmente pueden entrar a los ahí van a ver en su página web cuando se está colocando todas las entidades de la entidad que hay que postular postulen porque tenemos que trabajar este tema más o menos calculamos que para el mes de mayo perdón el mes de al web se tiene determinado ya porque queremos meter al congreso hemos hablado con los congresistas que quieren hablar con este tema para que sea y si es que como está planteado por el autorista acá y se declara internacional tendrían que garantizar el presupuesto y esa es una labor que también hay que agradecer al congresista por eso es importante que también están trabajando de la mano con nosotros es todo bien ¿se va a reformular el proyecto que me dijo que veros o ya no? este es el proceso judicial implementablemente ahí nosotros podemos intervenir si ustedes saben yo lo reitero que estamos inclusive mi persona está pronunciada por eso que pagamos más a un cuando si que está en ese momento pero así la ley no se nos ha seguido con eso obviamente ni los abogados tienen que trabajar más para poder estrabar este proyecto y poder retomarlo de repente el próximo año como decía yo le invitaron las organizas que podríamos trabajar aún cuando siga todavía en el mantenimiento es un tema que lo vamos a abrir que hay una idea y lo espero que podamos consultarlo luego si señor por favor yo creo que su dirección sugerencia está mentirando igual que nosotros usted hace reitero tras reitero sin embargo le están poniendo trabas a su presidente regional esto pasa como dice el alcalde como decimos todos con esta decisión política el presidente en su calidad de máxima autoridad en su pliego debería tener la decisión política y designar los presupuestos señor director aquí le subimos un presupuesto usted hace los proyectos o no le haga lo que usted debe de hacer y creo que eso es yo con toda sinceridad le digo están demorando mucho y hasta no lo creo porque hay pedidos en este acta señor por ejemplo como dice la propuesta de declarar necesidad pública el sector agrario de la región de Oresto no necesita presupuestos pero dos años no lo hace hay otro tema la instalación de la mesa técnica permanente reconocida con la resolución ejecutiva no se necesita millones para eso solamente hay una iniciativa y presentar en el Consejo de Gobierno y en mi ley la declaración y la ¿cómo le llaman? de la creación de la mesa técnica reconocida con la resolución ejecutiva ¿por qué no lo hacen? si esas pequeñas cosas no lo hacen que no necesitan presupuestos ¿qué será el presupuesto? el error y la prioridad del presidente del gobierno regional gracias gracias por su pregunta amigos el señor para venir acá amigos yo le he venido aquí a para ustedes de engañarse no tengo que hacerlo además yo me apoyé a un frío y él con el gobierno y sobre ese documento él me dio su palabra de que sí me va a dar presupuestos no es el que está que está bien porque no hubiese venido tampoco entonces ya también como decía no es que me digo pero también tengo unas formas también de empresonar eso el tema no es que el gobernador quiera su cuerpo en sí solo para tener idea para eso para todas las regiones es nada para la reanimación es un tema que ya por lo menos hay que revisar un poquito del gobernador le ha dado su palabra que sí nos va a dar para este 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 señor viene señor gobernador a exámenes para patinar si hay le van a dar un buen saludo ¿cómo le podemos creer usted sabe un bien ahí todos nosotros no le creemos ¿cómo le vamos a creer qué prueba nos va a llegar hoy día o nos va resistir al mundo de juventud a la federación para nosotros creer lo que hoy nos está diciendo amigo de expresión de cada uno yo vine aquí cuándo fe va a ser ustedes hay veces ahí te van a insultar te van a pagar te van a pegar pero en mi nivel creer de ustedes tengo un gusto de la fe que ustedes tomaron la pelota y vine acá eso fue en la federación ahora los estudios no tienen fe y me dicen que voy a hacer más de ellos sino la verdad el 17 de abril está aquí el señor gobernador probablemente en la hora de San Luis y viene a hacer de la maquinaria más que señor compañero traen ustedes no no ¿qué puede hacer ¿qué es el día? ¿qué es el día? ¿qué es el día? si la preguntan responde la pregunta yo cuando voy a hacer no puedo perder su cerebro ni su corazón para que me creas yo estoy hablando de una persona en la mano desde el señor eso me Hallo por qué mentir ¿que es el día? en una serie mil doscientos y te hecía yo estoy seguido quiero creer en tu palabra porque Yo te voy a venir, yo te voy a venir acá de mí, con palabras de autoridad, no quiero creer, ingeniero, pero, ¿qué va a pasar si por desgracia no traes? Pero, quiero creer, una vez más. Gracias, gracias, muy amable. Una preguntita. ¿Qué te ha ido, señor? Soy del Valle de Achanusi, ahí tenemos una carretera que está ahorita en mal estado, y quiero saber en qué estado está ese proyecto del asfaltado, porque no vemos... ¿Cuántos kilómetros tiene que perder? Somos, 24 kilómetros, señor Serena. El Valle de Achanusi. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, pues, me dice el que es el gidente que no tiene entrevista de tu tendencia, entonces va bien que bajar aquí no tengo, porque si no, no se hace hacer nada. ¿Sí? Es el expediente. No tiene que hacer un tianzón, eso es otra, que dice el nºC, entonces va bien este gidente que dice el nºC, ¿me da un decremento? Porque cuando hacemos intervención con el alcalde, dice el alcalde que esta carretera ya está en proyecto. Y entonces a veces ahorita hay alcantarillas que están malogradas y no quieren intervenir porque ya está en proyecto. Entonces sí me dice que no recién está en perfil. Sí, me parece. Pero hoy me dice que está trabajando en el día. Pero déjame comprobarlo. ¿Ya? ¿Ya? ¿No lo veáis? ¿Ya? Compañeros, lo que quisiéramos pedirles, si están de acuerdo ustedes, estos documentos son informales. Lo que quisiéramos pedirles es que cargan al ingeniero Peso para que el gobierno regional a más tardar. Hoy estamos jueves, ¿no? Es posible, si se quiere hacer las cosas, que mañana se haga ese documento, todo lo que se ha hecho acá que no se haga por escrito. O sea, de cómo va la situación de las carreteras, porque se ha hablado de la carretera Yurimaguas, Chucuyaco, Yurimaguas, Santa Cruz Lagunas. No se habló de la carretera Yurimaguas, Basapuerto Moyobamba. Tampoco se ha hablado de la carretera Yurimaguas-Geberos. Bueno, con decirle que estamos en juicio y punto, ¿no? Queremos saber cuáles son los orígenes y causas de esa demanda judicial, de esa judicialización de la carretera Jeberos. Ya lo veíamos nosotros que iba a ser un gran problema y eso habrá que... Necesitamos una información, porque nosotros también, compañeros, en ese proceso que le han hecho al gobierno regional anterior y a este gobierno paradójicamente también, necesitamos terciar en ese juicio. O sea, necesitamos terciar en ese juicio porque nosotros somos los afectados. Porque Jeberos es el afectado. Porque meterse a un juicio en esa carretera, el juez lo va a prolongar los más de 15 años esa carretera. No se va a ver carretera de aquí a 15 años. Y eso le estamos pidiendo al gobierno nacional una decisión política para retirar el juicio. Porque ese juicio lo ha hecho el Minami, el Ministerio del Ambiente. Quisieron desmentir en una mesa que ustedes tuvieron ahí, pero le hemos desmentido nosotros. El Minami es el que han iniciado por insistencia a la pastoral de la tierra, por insistencia a las ONGs ultraambientalistas. ¡Delito! No haber hecho el estudio de impacto ambiental. ¿Y por qué el Ministerio de Transporte y Comunicación, en ese tiempo que era Vizcarra, Ministro de Transporte, nos dijo, oye, esto pasa y falta, no te puedo aprobar. Y invirtieron cincuenta y tantos millones de soles. No lo dijeron. Ahora, pero todo esto es una patraña, compañeros. No sabemos por dónde va el camino. Aquí, el Ministerio del Ambiente está lleno de ecologistas. Ellos no quieren que se hagan carreteras en la selva. Ellos quieren que todavía la selva siga en estado primitivo. Ellos, ¿para qué quieren eso? Porque ellos están cobrando el sumidor de carbono. Todo el mundo lo sabe. Las potencias económicas están dando plata, mucha plata. Sobre todo las grandes fábricas de la chiminea están dando dinero a las ONGs. Vayan a decir que los campesinos son culpables de la depredación. No vayan a decir que yo, chiminea, soy el culpable de romper la capa de ozono. Eso no se dice. Pero vamos a tener un taller sobre eso, un foro sobre ese tema. Porque muchos nos están calumniando en el extranjero. Pero esos señores, esos se han puesto de acuerdo con el Minam para hacer eso. Ahora, por supuesto que el gobierno regional está un hiato de risa. Ahora, yo estoy enjuiciado, yo no puedo invertir un solo. Claro. Eso fue el objetivo del primer día que entró el gobierno regional a gobernar. ¿Por qué? Hubo un expediente con código de NIT. Hubo una resolución ejecutiva regional del 17 de agosto, la resolución 141 del 17 de agosto 2018. Y eso, este gobierno lo tumbó. ¿Ya? Entonces, ahora, para no hacer... Ahora viene loco. O sea, ese pueblo lo están condenando a otros 15, 20 años sin carretera. Y eso, vamos a ver cómo es que el gobierno tiene que tomar una decisión política para archivar ese juicio. Si el demandante es el Minam, es el Minam el que tiene que resolver ese problema. Porque el Minam es el gobierno nacional. Y en eso estamos. Y queremos que el gobierno regional también. Si no está metido en este contubernio, entonces, que ponga el hombro. Que ponga el hombro. Para destrabar ese problema de la carretera de Yurimau. Así también quisieron tumbarse el puente Chanusi. A pocos días nomás. Se quisieron tumbar y fue el campesinal quien se paró. Si no, ese puente Chanusi no existiera. Eso hay que recordar. O sea, todos son las cosas muy amañadas. La muñeca política para hacer lo que quiero y hacer lo que no quiero. Eso es lo que está pasando. Ahora el alcalde le está pidiendo que cambie de política. Claro, cerrar. Bueno, señor ingeniero. Quisiéramos pedirle en nombre del campesinado. A ver si nos pueden enviar un documento de las justificaciones que están hechas. Que está acá esto. Porque esto simplemente me ha entregado. Y bueno, queremos una formalidad para someterlo. Porque nosotros, compañeros, nos quedamos una hora acá, por si acaso. No se aburran. Nos vamos a despedir a nuestros amigos funcionarios. Y nosotros nos acabamos de quedar acá para tomar decisiones. Porque no es fácil reunirnos. De acuerdo. Ya hemos dicho bien claro. La mañana es que venga el funcionario. Señor ingeniero, eso queremos. Y también quisiéramos aprovechar la oportunidad. Aprovecharlo como vocero del gobierno regional. Para que le diga al gobierno regional o a sus profesores más cercanos. Por lo menos a los que le hacen caso. Porque yo sé que no le hacen caso. Mire, estos documentos expresan eso. Se acaba de reír el ingeniero. Le han reiterado. Le llega, ¿no? O sea, ellos pueden tener la buena intención. Pueden tener. Pero él es el que maneja. A como quiere la política del gobierno regional. Él maneja a como quiere los recursos. Que no es de él, que es del Estado. El comiso es para el agro. Sin embargo, hace lo que él quiera. Aquí están los documentos. Y a poco, con una lectura, no lo estamos analizando. Y el alcalde le da cuenta y el señor sobre el proyecto. Mira, entonces, eso nos interesaría, ingeniero, que usted le diga que reanudemos el diálogo. Pero un diálogo, no de sordos, ingeniero. Queremos un diálogo con resultados. Vamos a un diálogo, a una mesa, pero con resultados. Pensándolo bien allá antes de venir acá. ¿Qué es lo que quiere que no se pueda hacer? Y decir la verdad. Y vamos a ver, pues, ¿qué hacemos? Si el gobierno regional pide al gobierno nacional presupuesto y no le quiere dar, ahí estamos la sociedad civil para empujar el carro. Y eso también le dijimos a nuestro alcalde. Ese problema es del mercado. Ese problema es del 60 KB. Ese problema del agua potable. Nuestro pueblo del agro es el 90% que no tiene agua potable, bendita sea. ¿Hasta cuándo le vamos a hacer caso? La luz también necesitamos, pues, alcance. No sé si usted lo sabe perfectamente. Primero los asentamientos humanos, aquí hay como 60 asentamientos humanos que no van a tener, de acuerdo al proyecto, no van a tener agua potable, energía. Pero ¿qué diríamos de los pueblos del agro? Más del 90% del pueblo no tienen energía. No tienen energía, no tienen internet, no tienen un teléfono para poder nuestros hijos que estudien virtualmente. Solamente estudian los que están en la ciudad, los del campo. Y no han pasado de años todavía, ¿no? Sin haberles enseñado nada. O sea, todos son necesidades que tienen que verlo en más con el gobierno regional. Entonces, señor ingeniero Peso, le encargamos de eso, por favor, y siempre hay que comunicarnos. Está bien que no nos miremos bien de repente, pero será motivo de que, ¿no? Algo se tiene que hacer, compañero. Nosotros, compañero, nos quedamos acá. Señores, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Dígame. Ya, si se van a reanudar estos diálogos de buena voluntad y con sinceramiento, que sea con la presencia del mismo gobernador. No queremos otra persona funcional de segura tercera categoría. Con presencia. Dice que tenga feliz perdón o disculpas a la masa canterina por su certidura. ¿Tú tienes que hacerlo, compañero? Gracias. Bien, lo que dice, ¿cómo vieron? ¿Están de acuerdo? Ya, compañera de día. Sí. Voy a hablar de su última. Le escuché hablar al gerente sobre los dos proyectos, los abanderados, proyectos piscícola y ganadero. En esta oportunidad voy a hablar del proyecto ganadero. ¿Qué ganados han traído, señores? Primero han traído los ganados, después están trayendo los pastos. El pasto. Aquí tengo un informe. Un informe de estos ganados. Gran ganado sementales que están viniendo para raza. Uno con verruga. La verruga es hereditaria, señor. ¿Dónde está la señora Elvira que nos ha denunciado porque hemos ido nosotros a cuidar que este proyecto no se politice y no se gaste el dinero como ya estaba gastando en piscícola? ¿Dónde está ahora la señora Elvira que nos ha denunciado seis campesinos, dirigentes? Uno con verruga. Otro con seis años. Seis años va a ser para que sea padrillo. F1. Otro descornado. ¿Por qué está descornado? Porque está más viejo. Otro con sus dientes y ha todo gastado. Animal cruzado. Mira, este es el informe que los beneficiarios han pagado a un ingeniero de Tarapoto gastando su presupuesto para que sean beneficiarios de lo que dice el expediente técnico. Pero, señores, ustedes, ahí se hacen los, como dice, voy a repetir lo que ha dicho su gobernador regional, ahí se hacen los Shakiros. Así dijo en Viena, en el señor Viena. Ahí se hacen los ciegos, sordos y muts y no dicen nada. Le estoy poniendo aquí públicamente, señor, y aquí he traído una copia para darle a usted y ponga su denuncia ante la fiscalía, porque tenemos certificados de la Molina, ¿diz qué? Que esos ganados son de pura sangre. Y hemos enviado a la Molina que nos devuelvan, si es verdad que ellos han dado descertificado. Estamos esperando respuestas, si no será certificado falso, porque estos toros son todos falsos. Entonces, señor, gerente, usted está avisado y dile a su ingeniero Elvira que le gusta denunciar que ahora va a ser devuelto con la misma moneda. ¿Por qué? Porque estos ganados tanto han querido salvar, dice, al proyecto. No, señores, aquí se ha salvado bolsillo de quien. Y estos ganados son comprados a terceros. Ni siquiera se han ido a comprar de frente donde están las granjas. Se han ido a comprar de uno, del otro, del otro, y por eso han pagado 17 mil. Aquí está el informe técnico. No lo estoy diciendo yo porque quiero, porque he soñado, porque me da la gana. Aquí está el informe técnico, que cuesta 17 mil y picos de soles. Cada ganado, todo con quichateros, con verruga. Ahora usted tiene, está informado. Si usted quiere este informe técnico, lo va a pedir a su coordinador. Nosotros queremos acciones inmediatas con ese coordinador porque no brinda garantías. Ese coordinador, además, tiene una denuncia en la fiscalía por falsificación de firma. Y este coordinador quiere manejar a los beneficiarios como si serían sus muchachos. Ahora dice en la televisión, da sus declaraciones diciendo que va a retirar a 186 beneficiarios. ¿Por qué va a retirar? ¿Porque le juzgan? ¿Porque no le reciben los ganados viejos que está queriendo dar? No, señor. Ahí no debe retirar ningún beneficiario. Él debe trabajar con los beneficiarios que están ahí. Y el señor, y hay un señor muy bien identificado con este que ningún campesino debe marcar. ¿Ya saben qué? Está por el Bajo Ayaga, en San Isabel, anotando ya los nuevos beneficiarios. ¿De qué partido? ¿Tú vas a votar por él? Ya te anoto porque vas a entrar al proyecto ganadero. Ya no se han avisado denuncias de los mismos campesinos vividores, vivientes de ahí. A Javier Alaba. ¿Tiene pasto? Tendrá alguna cosa en su cabeza de la vaca, pero pasto no creo que tenga. Entonces, señores, yo les pido respeto a los campesinos, que no somos los campesinos de antes que venían y nos mentían fácilmente. Nosotros ahora ya hemos estudiado Isabel muy bien y pedimos también aquí encarecidamente al ingeniero Rafael que le comunique a su gobernador que nosotros, nos falte respeto cuando nos dice que nos manejan. Nosotros somos animales, nosotros somos suficientemente capaces. Él desconoce nuestra capacidad para que nos manejan. Aquí nadie maneja a nadie. ¿Alguien ha venido a jalar de su oreja con una soga o a palos? Cada uno viene porque tiene necesidades para solucionar. Y el señor viene, ya vamos a ir nosotros mañana a su emisor. Gracias. Compañeros, creo que estamos llegando al final de esta reunión. Le agradecemos mucho a nuestro alcalde, a su prefecto por su presencia, al amigo Johnny, bueno, a Rafael también, que esperamos estos encargos se den. Hay que comunicarnos, ingeniero, ingeniero, director de la agencia agraria, representante del proyecto Piscicola que está también con nosotros. Y a todos los periodistas agradecerles profundamente por estar siempre con nosotros y cubriendo información para que se les diga cuál es la verdad a la opinión pública de todo Alto Amazonas y la región. Compañeros, nos quedamos 20 minutos más para determinar.